Música Vamos ya, casi, casi Estamos en el Ecuador De la entrega de premios Vamos con el cuarto Hablamos ahora de idiomas Hablamos de la trayectoria y excelencia En idiomas De central idiomas, parque, concretamente Aprender un idioma es Tarea fácil y para Un español parece que Aún lo es más Pues teniendo en cuenta las estadísticas Cuando la enseñanza de idiomas era poco menos Que residual Esta empresa ya destacaba Y era referencia en el sector Todos los profesionales de central idiomas Tienen como máxima Pues una preocupación El bienestar y el aprendizaje Del idioma en cualquier nivel Hace tan solo un año Con el único afán de hacer aún más Cómodas sus instalaciones Acometió además obras de mejora y renovación Porque la enseñanza de idioma Necesita no solo de los mejores medios Tecnológicos y pedagógicos Sino también pues del mejor entorno posible Así ha llegado hasta el día de hoy Como referencia en el sector Y en esta ciudad Premio a la trayectoria y excelencia De la enseñanza de idiomas Para central idiomas parque Entrega el vicepresidente De la Diputación Provincial de Arrocete Agustín Moreno Campayo Recoge Juan José Andrés Que es gerente De central idiomas parque Gracias Gracias ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor recibir este premio a la constancia y al trabajo durante tantos años, desde 1979, y que se reconozca nuestra labor en la innovación y dar la mejor calidad en la enseñanza de idiomas. Quería agradecer en primer lugar a don Agustín por la entrega del premio, a la COPE por dicho reconocimiento y, por supuesto, a nuestras familias, a todos los trabajadores y profesores de Central Idiomas Parque y, muy especialmente, a nuestros alumnos. Todos formamos este pedazo de equipo. Y cito a Henry Ford, que con esta frase resume nuestro modelo de trabajo. Juntarse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso y trabajar unidos es el éxito. Gracias equipo. Bueno, pues vamos a continuar con el quinto premio.